Bienvenidos a un nuevo programa de Conocernos. Y hoy en esta ocasión estamos aquí en el Incade, por la calle San Lorenzo, Casi Sarmiento, compartiendo varias experiencias académicas que estamos llevando adelante este año. En este caso vamos a charlar con dos alumnos de la institución, Gastón y Débora, son de la carrera de impresión de empresa y de recursos humanos. Los dos tuvieron la oportunidad de aprender algo más sobre el trabajo en terreno en las estadísticas. Trabajaron activamente con un profesor de la casa, que es el profesor Gauna Quinteros, en el momento del VLAC, que se hicieron los primeros días de agosto. Nosotros colaboramos activamente ya hace algunos años con la Cámara de Comercio de Posadas para llevar adelante estos relevamientos que se hacen en forma previa y durante el VLAC. De alguna manera, llevando adelante también, valga la redundancia, de un observatorio, de cómo se comportan en general los precios ante y durante el VLAC. Así que vamos a charlar un poco con los alumnos para que nos cuenten esa experiencia de trabajar en terreno con estas encuestas. Bueno, buen día Débora, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, cuéntenme cómo fue la experiencia de trabajar en calle haciendo estas estadísticas. Ustedes han trabajado, estamos charlando hace un ratito, de dos maneras, ¿no? Una en forma previa, puede ser, y haciendo entrevistas a quienes. A ver, Débora. Y a mí me tocó hacer a 15 locales. A locales, previamente en locales. Sí, previamente en locales. Bien. ¿Y en tu caso? En mi caso también estuvimos trabajando juntamente con otro compañero, hacer relevamientos de precios en locales. Bien. Y después de hacer revelar el tema de los precios y eso, justamente encuestas a los transeúnes que justamente salían de los locales y consultar cuáles fueron sus experiencias, si encontraron los precios de acuerdo o no, más que nada. Y en el caso que trabajaron dentro de los negocios que ustedes consultaban, ¿cuáles eran los precios de determinados rubros, no? Claro, más que nada la función, el objetivo de esta actividad que tenemos a cabo, justamente ver qué tanto se puede llegar a aplicar los descuentos, de cuántos son los descuentos, cuáles son los precios anteriores al Black Friday, los precios durante el Black Friday y cuál sería la regresión también del precio. Porque mucha gente quizás por la fecha en la que se llevó a cabo esta actividad en Posadas, no coincidía justamente con su fecha de cobro. Y por ahí querían saber si hay algunos comercios, a lo mejor mantendrían un poquitito más los descuentos. Exactamente. Y durante el tiempo que hicieron el relevamiento en calle, en tu caso Débora, ¿cómo te recibió la gente con estas entrevistas, con estas encuestas? Y la mayoría fue muy favorable, cuando le comentaba de qué se trataba, accedían enseguida. Y, o sea, fueron predispuestos, digamos, a hacerlo. A contestar. A contestar. ¿Y cuánto tiempo le llevaba a cada uno contestar una encuesta de estas características? Ah, no, era cuestión de minutos nada más, porque no, no era muy largo, y lo íbamos haciendo con las personas y los iban marcando. Bien. Bueno, esto es lindo también destacar que hace años, como veníamos contando, el INCADE trabaja con la Cámara de Comercio haciendo este relevamiento. Y si bien en un principio había un poquito de resistencia en la gente o en los comercios en colaborar con esto, ahora ya es de público conocimiento, entonces las personas acceden, los negocios también, a hacer estos relevamientos. Y saben que es también para mejorar año a año la calidad y el contenido de lo que se hace en el Black. También queremos destacar la asistencia de otro profesor de la casa, Javier Benítez, que fue quien elaboró el sistema en una informática para que todos los alumnos este año pudieran hacer justamente más dinámicamente esa encuesta. Y que a la vez también la Cámara de Comercio pudiera tener de manera instantánea los resultados de esa encuesta. ¿Cómo vieron, en tu caso, Gastón, cuando hacías la consulta también de los eventos que se llevaron adelante en posadas, no? Porque vieron eventos que tenían que ver con música, danza y demás. ¿Qué te comentaba la gente en ese sentido? En cuanto a las encuestas que llevamos a cabo justamente, o sea, refiriéndonos a lo que sea eventos, también, mucha gente sorpresivamente opinó acerca de lo que sea la gastronomía también, justamente, sí. Y, no, se llevaron una grata sorpresa porque justamente años anteriores en la parte de eventos, en la parte social, no se aplicaban tantas, o sea, la parte de descuentos, que justamente por eso asistimos tanto a Black Friday. Muy sorprendidos y muy contentos justamente porque a lo mejor en Derechos de Espectáculos veían ese descuento, entradas a, claro, a todo lo que sea teatro, lo que fueron... Tuvieron beneficios. Tuvieron beneficios. Y por otra parte también, una cosa que a lo mejor nos dio como para replantearnos y concientizarnos un poco como municipio, ver el lado B, justamente, de lo que es esta actividad. Muchos de los comercios que visitamos nos dijeron que, bueno, popularmente, he dicho, tiraban toda la carne al asador justamente en esta fecha, dado que a lo mejor no veían reflejada una cantidad de ventas significativas durante a lo mejor otro periodo del año, donde lamentablemente por ahí tendrían que decir, bueno, que sería beneficioso para todos, a lo mejor estirar un poquito más de tiempo, justamente el... Y en tu caso, Débora, a las personas que a vos te tocó hacer las entrevistas en calle, ¿ya tenían experiencia de haber hecho compra en otras oportunidades del Black en otros años? Y fue como mi temita, digamos. Algunos conocían, incluso varios que tuve la oportunidad de hablar eran del interior y vinieron justamente a conocer cómo era el Black. Buenísimo. Bueno, la verdad que es una hermosa experiencia acompañar una vez más con el Incade en forma académica y como observatorio a la Cámara de Comercio de Posadas. Van creciendo año a año con este evento. La verdad que es una excelente iniciativa de la Cámara de Comercio. Y como estaban destacando también nuestros alumnos aquí, de algunas entrevistas que hicieron, se destacó y se valoró muchísimo los descuentos que se hicieron en los distintos productos. Vamos a contarles que se relevaron 15 productos. Así que sobre eso se trabajó antes y durante justamente el Black. Y lo que más ponderó la gente en general es esto de que se incorporó el rubro gastronómico, también los eventos en calle. Y como decía también un poco Gastón, es el tema de que apreciaban los descuentos y que les gustaría que dure un poco más. Pero todos esos resultados, más otros tan ricos que han salido de estas encuestas, han sido alcanzados a la Cámara de Comercio y son ellos los que les toca leer esta parte más profesional y seguramente tener en cuenta para el próximo Black. Que de hecho año a año hay un aporte diferente que se va haciendo desde este análisis y la Cámara siempre preocupada va avanzando sobre esa mirada y va creciendo por eso en calidad también año a año. Así que bueno, muchas gracias Débora, Gastón, gracias por estar y por ser parte de esta experiencia. ¡Suscríbete ya para la Diplomatura en Marketing! Con el auspicio y bajo la certificación de la Escuela Argentina de Negocios. La Diplomatura en Marketing te brinda todas las herramientas necesarias para desarrollar o potenciar tu negocio o emprendimiento. Diplomatura en Marketing. Cupos limitados. Inicio de clases 21 de septiembre. Incade, San Lorenzo, 1620, Posadas.